Primero, usted, para que se le vaya el miedo, usted va a recabar, va a procurar, va a pedir y va a defender la virtud de la fe, virtud de la fe. Note que no estoy hablando de una virtud humana. Sí, hay fe humana. Sí, fe humana. Es la fe que yo tengo en otra persona por el crédito que me merece esa persona o por la confianza que me inspira. Cuando yo me senté en esta silla, yo tuve fe. ¿Por qué? Porque yo confié, yo me abandoné y arriesgué mi columna vertebral sentándome en una silla que no había verificado, que no había revisado. Esta silla a la que yo estoy ahora, yo no la revisé. Yo no, yo no, yo no me puse a buscar un certificado del manufacturero de esta silla. No, yo confié en gente que ni conozco. Eso es fe humana, fe humana. Ahora, con esa fe humana que es buena, que es importante y necesaria, usted no va para ningún lado. Usted no va para ningún lado porque esa fe humana le pone a usted, lo pone a usted a confiar en los hombres, en los políticos, en el gobierno, en el predicador que le está hablando ahora, en los curas, en el obispo, en el papa. No, no, no es que no confiemos en ellos. No es que no confiemos en ellos. Es que la fe teologal se pone en Dios primero y por sobre todas las cosas. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted, mire, si usted sufre, perdona que se lo diga, si usted está sufriendo, si usted está sufriendo, muy probablemente se debe a una deficiencia de la virtud teologal de la fe. Porque usted tiene fe humana, fe humana, pero a lo mejor carece. No estoy diciendo que no la tenga. Usted tiene esta virtud si usted está en gracia de Dios. Si usted no ha pecado gravemente contra la fe, usted tiene fe. Usted tiene esa virtud en su alma de usted. Pero esta virtud de la fe hay que ejercerla para que no haya miedo, para que se vaya el miedo. Fe es, escúcheme bien, fe es creer en Dios y en todo lo que él ha. Dije todo. Repito todo. Insisto todo. Fe es creer en Dios y por eso le obedecemos. Fe es creer en Dios y en todo lo que él ha revelado por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Ojalá usted, mi querido hermano y mi querida hermana, ojalá usted vuelva a escuchar esta predicación. Yo estoy seguro que esto queda grabado. Vuelve a escucharlo, mi querido hermano y mi querida hermana, porque esto que le estoy diciendo es fundamental. Y si usted corrige, si usted corrige el problema de la falta de fe, usted va a tener menos miedo, va a tener más confianza y va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque en adelante, en adelante, usted no va a poner su total confianza en ningún hombre. Ni en ningún sistema. En adelante, no es que, por favor, no es que usted no confíe en otras personas. Es que usted va a poner su total y plena y absoluta confianza solamente en Dios. Por eso es que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el otro hombre. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Se refiere a esto mismo. No es que no confíe, es que usted no puede confiar en nadie, plena y absolutamente, 100% en nadie, que no sea Dios primero. Nadie puede estar por encima de Dios ni en el lugar de Dios. Oh, mi querido hermano, y cuando usted tiene esta fe, cuando usted tiene esta confianza, estamos hablando de las virtudes teologales en esta noche, para que se nos vaya el miedo, para que se nos vaya el miedo. Usted va a creer en Dios, no todo el que diga, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, hace, hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Qué más dice el Señor en el Santo Evangelio? El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Acaso eso contradice la fe? No, no lo contradice. Es que el que tiene fe, la fe esta de la que estamos hablando para que se le vaya el miedo, es una persona que obedece. Y si usted no obedece al Señor, primero y por sobre todas las cosas, usted no tiene fe. Perdone que se lo diga. Por eso es que insisto, insisto, fe, 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 sin la cual dice la carta a los hebreos, nadie puede agradar a Dios. Fe, 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 primero, es lo fundamental. Ya se lo dije en la introducción. La virtud más importante es la caridad o el amor, pero la más fundamental es la fe. Porque sin fe, repito, dice la carta a los hebreos, nadie puede agradar a Dios. Y ahora le pregunto a usted, ¿cree en Dios? ¿Usted cree en Dios primero y por sobre todas las cosas? Esa pregunta es fácil de responder. Oh, sí, Fernando, yo creo. Oh, sí. Ok, vamos a la segunda pregunta. ¿Obedece usted a Dios, el Señor, en quien usted confía plenamente porque usted tiene fe en Él? ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo más que le llama la atención? Sí, porque si usted confía en Dios, usted no cuestiona a Dios. ¿Ve por qué esto a mí me ha ayudado? ¿Ve por qué esto a mí me ha ayudado? O sea, si yo veo a algunos sacerdotes católicos metidos con la ideología de género y diciendo que la conducta homosexual no es pecado y que cada cual haga lo que le dé la gana y ese tipo de cosas. Y negando la fe católica y haciendo con la misa lo que le dé la gana porque no guardan los detalles o diciendo que la Biblia es un mito o que los milagros no existen o que la iglesia o que la iglesia no la fijó Jesucristo, sino que se le inventaron. Se le inventaron los apóstoles tarde por allá por el siglo primero y peor aún en el siglo tres con Constantino. Cuando usted escucha a estos curas diciendo esto, eso causa sufrimiento, causa sufrimiento, causa sufrimiento porque nosotros sabemos que eso fomenta escándalo y eso confunde. Y usted sufre por esto porque usted ama a la iglesia y usted ama a esos curas y ama a esos obispos y ama al Papa también. Y por eso usted se preocupa. Ahora bien, para que usted no tenga miedo, para que usted no tenga miedo, que es otra cosa, para que usted no diga. Ay, esto se acabó. Ay, que la última gran visión y lo que dijo lo que lo que dijo la última gran revelación de este profeta y la aparición de la Virgen a fulano de tal para que a usted se le vaya el miedo. Usted necesita fe. Usted necesita fe. Repito, usted necesita fe. Y escúcheme bien por esta virtud de la fe. Usted se va a convencer. Usted se va a convencer de que lo revelado por Cristo y definido como tal por la iglesia es una cosa y la opinión de otros hombres o de los hombres es otra cosa. ¿Cómo usted sabe esto? Esto que le da paz, esto que le quita el miedo. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted tiene fe. Usted tiene fe. Usted cree en Dios y en todo lo que él ha revelado por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Engañarnos. Si hay alguien, independientemente el título y la posición que sea, que dice algo contrario a la revelación, contrario a nuestro Señor, a la Sagrada Escritura, a la religión, eso no me va a quitar la paz. Ni a usted tampoco. Eso no le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque usted está cimentado en la roca y esa roca es Cristo el Señor. Y cómo usted se trepa en esa roca? Por la fe. Repito, por la fe. Hay una dinámica que me gusta hacer cuando hablo sobre la virtud de la fe. Le voy a preguntar a usted. Responda, por favor. Respóndame con toda confianza, con toda confianza. Respóndame. ¿Cuánto es dos más dos? A ver. No los estoy escuchando, pero responda. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. Muy bien. Aquí pusieron cuatro. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Y a los que no quisieron responder, no sé por qué no respondieron, pero dos más dos es igual a cuatro. ¿Verdad que sí? Bueno, pues escúcheme bien. El hecho de que Jesucristo el Señor esté presente, total y realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar es mucho más cierto, más ciertísimo y más confiable que el hecho matemático innegable de que dos más dos son cuatro. ¿Cómo les quedó? ¿Me escucharon bien? O sea, lo revelado por Cristo, cualquier verdad revelada por el Señor. Lo incluido en la santa revelación y definido por la iglesia, es decir, Biblia y tradición. Eso que ha revelado el Señor es más cierto que el hecho innegable de que dos más dos es igual a cuatro. Ahora, alguien está diciendo, pero Fernando, tú estás diciendo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que la matemática es menos importante? ¿Tú estás diciendo que la ciencia es menos importante? Yo no estoy diciendo eso. Por favor, no vean contradicciones. Yo no sé qué le pasa a los católicos de hoy viendo contradicciones, viendo controversia. No, no. La ciencia es una cosa. La matemática es otra cosa. Por favor. Y la revelación es otra cosa que está por encima. Sin negar la ciencia. Sin negar la matemática. Sin negar la filosofía. Pero escúchame bien. Esas otras verdades allá afuera que son verdades. Dos más dos es igual a cuatro, aunque lo diga un loco. Pero ese resultado matemático, ese resultado matemático lo logramos por el ejercicio de la simple razón natural, por el ejercicio de la cabecita. Y la cabecita no se equivoca. Cuando decimos que dos más dos es igual a cuatro. Pero las verdades reveladas por Dios, ¿cómo nos allegamos a ellas? ¿Cómo nos allegamos a ellas? No son producto de esta mente. Son producto de la revelación de Dios que nosotros acogemos con la humildad de la mente. Ay, mi querido hermano. Usted no va a tener miedo de ahora en adelante. Usted no va a tener miedo de ahora en adelante. No, seguro que no. Porque usted en adelante, a partir de esta noche, usted va a creer en Dios. Y en todo. Dije todo. Repito todo. Insisto todo. Y en todo lo que él ha revelado. Por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Es la fe, la fe que define el primer versículo del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Fe como certeza, como la sustancia de las cosas que no se ven. Y después rompe el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, dándonos testimonios de hombres y mujeres campeones de la fe que lograron este ideal. Y que por la fe emprendieron grandes cosas por Dios y que por la fe emprendieron grandes cosas por Dios y para Dios el Señor. Y es precioso porque, por ejemplo, con Moisés y con Abraham, que se trata en ese capítulo 11, dice el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos que ellos previeron a Jesucristo. Previeron. O sea, Abraham tuvo tanta fe, una fe que lo llevó a peregrinar por la tierra que le prometieron y la cual nunca poseyó, pero logró el objetivo. ¿Por qué? Porque él perseguía, él perseguía, según ese capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, la patria celestial que nosotros estamos buscando también. O sea, la fe llevó a Abraham a ver, a vislumbrar lo que tú y yo hoy tenemos de frente. ¿Cómo lo logró? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo logró? Lo logró con la fe, con la virtud de la fe. ¡Qué maravilla! Y así es como se emprenden grandes cosas. Por eso es que me encanta el tema. Más fe, menos miedo. Usted no quiere tener miedo, tenga más fe. Y mientras más fe usted tenga, menos miedo va a tener. Abraham, sal de tu tierra y abandona tu familia, tu parentela y ve en pos de mí a una tierra que eventualmente te mostraré. Y allá fue Abraham. La promesa de un hijo, que él iba a ser padre de muchedumbres y que por él iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. El problema es que el tipo tenía ya 75 años y su esposa Sara, su esposa Sara, era una mujer ya mayor que había incluso perdido la costumbre de las mujeres. Y Abraham creyó, 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 creyó. Como dice la Biblia, creyó contra toda esperanza, contra toda esperanza. Él creyó, creyó, creyó. Usted también lo puede lograr. Y yo también. Para que se nos vaya el miedo, para que emprendamos grandes cosas. El nombre del Señor, para su gloria. Para que veamos las cosas que no son, como si fuera. Como si fuera. Bendito sea el Señor. No. Y después de 10 años, por fin le llegó el hijo, Isaac. ¿Y qué pasó? Escúcheme bien. El Señor nos da la paz. ¿Qué duda cabe? El Señor nos da la paz. Pero ¿sabe qué? Nunca le va a dejar en paz. Si usted es una persona de fe, el Señor a usted le va a dar la paz. Pero no lo va a dejar en paz. Porque la fe es también una aventura. Ya con esto termino el tema de la fe. La fe es una aventura. Si usted se aburre como católico, si usted se aburre como cristiano, le tengo noticias. La fe católica no tiene nada de aburrido. El aburrido es usted. Porque la fe es una aventura. La fe lo lleva a usted a emprender, a confiar, a ver las cosas que no son, como si fueran. Porque confiamos en Dios. Esto no es magia. Esto no es magia. Dios no es una varita mágica. Podemos confiar en Él. Él está a cargo. Y por lo tanto, ¿qué le pidió Dios nuestro Señor? Abraham, ese hijo que le había dado. Abraham, ¿sabes de tu hijo? Sí, Señor. Tu único hijo. Sí, Señor. El hijo que tú amas, dámelo. Dámelo. ¿Y qué hizo Abraham? Allá se fue con dos criados. Caminó por tres días. Le dijo a los criados, espérenme aquí que el niño y yo vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos, vamos a regresar. Alguien pensará, ah, es que Abraham pensaba que el Señor lo iba a eximir de matar al nene. No, no, qué pena contigo. No, 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 no. La fe de Abraham era mucho mayor. Escúchame bien lo que te voy a decir. La fe de Abraham era mucho mayor porque dice otra vez el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque Abraham sabía que Dios era tan fiel y tan poderoso que incluso a su hijo muerto lo podía resucitar, resucitar. Abraham no estaba esperando que Dios lo eximiera de sacrificar a su hijo. Abraham estaba esperando la resurrección de su hijo. Por eso es que nos anticipa. Por eso es que es el padre de la fe para nosotros. Y con eso él una vez más previó. Ahora ya no la patria celestial, sino a Jesucristo y su resurrección. ¿Cómo lo logró? Por la fe. Por la fe. Y efectivamente cuando estuvo presto para sacrificar a su muchachito, el ángel del Señor lo llamó dos veces. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho porque ahora sé cuánto temes al Señor. Escúcheme bien, un emisario de la corte celestial, un emisario de la corte celestial, un ser angélico se sobrecogió, se exaltó, se impresionó con la fe de un ser humano. Abraham, Abraham, lo llamó dos veces. No extienda tu mano sobre el muchacho porque ahora sé cuánto temes al Señor. Ahora bien, alguien preguntará, ¿pero el Señor no lo sabía? Sí lo sabía, sí lo sabía. Pero el que necesita saber, escúcheme bien, por favor. El que necesita saber si usted tiene fe y el que necesita ejercer esa fe para que crezca es usted. Por eso a usted se le va a pedir. Y usted va a tener que ejercitar la fe. ¿Quién se cree usted? Mire, perdone que se lo diga. ¿Quién se cree usted? Usted y yo tenemos mucho más de lo que tuvo Abraham. Abraham no tenía el Nuevo Testamento. Abraham no tenía la revelación de Dios en Cristo. Abraham sabía menos teología que usted y que yo. Abraham no tenía la Sagrada Escritura. Todavía no había llegado Moisés, ni la revelación en el Sinaí, ni la santa ley de Dios. No había Torah, no había Antiguo Testamento, no había iglesia. Usted, usted y yo tenemos más. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo esta noche le quiero compartir usted este tema para que usted sea optimista y para que a partir de esta noche usted no tenga miedo. Así que la fe quita el miedo. Y la fe, ¿qué otra cosa nos da? ¿Qué otra cosa nos da? Nos da dos cosas más. Dos cosas más. Nos da la virtud de la esperanza. Porque usted no puede esperar en Dios si no cree en Dios. Y en todo lo que él ha revelado. Y usted no puede esperar en Dios si usted no confía en Dios. Lo cual es producto de la fe. Es importante. Por eso invertí más tiempo en hablarle de la fe. Y ahora de la esperanza. Por la cual, escúcheme por favor. Por la cual usted aspira. ¿Qué es lo que usted espera por la virtud de la esperanza? ¿Qué es lo que usted espera por la virtud de la esperanza? ¿El próximo cheque? ¿Que el próximo año tenga salud? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Que se acabe la pandemia? ¿Que la economía mejore? ¿Que el político de turno cumpla sus promesas? ¿Eso es lo que usted espera? ¿Es eso lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted espera? Pero en un momento. Esperanza como virtud teologal. Como virtud que lo conecta con Dios. Yo espero que usted me esté entendiendo. Yo no estoy hablando. Las esperanzas son buenas. Es bueno tener esas esperanzas. Pero la esperanza de la que yo le estoy hablando. Yo espero que ustedes sepan a tono con esta plática de lo que les estoy compartiendo. Cuando yo hablo de esta esperanza. Hablo de una esperanza sobrenatural. O sea. Una esperanza sobrenatural. No se puede tener en la economía. Una esperanza sobrenatural. No se puede tener en los políticos. Ni en el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Una esperanza sobrenatural. En esas personas. En esos sistemas. En esas ideologías. No. Por esta esperanza nosotros aspiramos. No es que no amemos a nuestros hijos. Es que esta esperanza hace que nosotros nos relacionemos con nuestros hijos bien enfocados. Sabiendo que nuestra misión como padre es meterlos al cielo. ¿Se dan cuenta lo que hace la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza a usted lo enfoca. Lo enfoca. Lo ubica. Porque en adelante usted va a esperar a esperar en Dios. Y usted va a aspirar al reino de los cielos. Usted va a poner su confianza en las cosas celestiales. Y entonces, escúchame yo lo que le voy a decir porque no me queda mucho tiempo. Y esa esperanza que usted pone en las cosas de arriba. Le va a despertar a usted un deseo. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto es espiritualidad católica. Esto es catolicismo básico, my friend. Y yo no sé cómo los católicos no se enteran de estas cosas que son básicas. Fundamentales. Elementales. Estos son los primeros perdaños de la formación cristiana católica que nosotros debemos tener. Pero no nos hablan de estas cosas. No nos hablan de estas cosas. Bendito sea el Señor tenga misericordia de nuestros ministros y catequistas. No nos hablan de estas cosas. Esperanza. Por la cual nosotros aspiramos a Dios. Y escúchame bien. Y nos servimos de todo lo que hay aquí abajo. Esta esperanza no es para que escapemos de este mundo. No, 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 no. Esta esperanza hace que nosotros hagamos uso de las cosas. En tanto y en cuanto esas cosas nos meten para el cielo y nos promueven espiritualmente hablando para lograr la santidad. Y para evangelizar a otros. Entonces, esta agua que me voy a tomar, esta agua que me va a tomar, me la estoy tomando para que me quite la sed y para que me hidrate la garganta. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes me escuchen claro. Porque yo los amo y les quiero evangelizar. ¿Se dan cuenta? Como lo que acabo de decir, santifica este vaso de agua. No es el agua por el agua. Y al final de tomar el agua que digo, gracias Señor por el agua que me has dado. Yo estoy haciendo uso de esta agua, tomando conciencia de que esta agua me la ha dado el Señor para mi beneficio, para servirles a ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando ahora? Eso es a lo que se refiere la esperanza. Ahora bien, la otra virtud para terminar. La otra virtud para terminar. La caridad. Usted cree primero en Dios por sobre todas las cosas. Y por lo tanto, usted aspira a Él. ¿Y por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. Entonces, la caridad es esa virtud que perfecciona todas las demás. Y que nos hace más como Jesucristo. Recuerda en el Santo Evangelio, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Nos ubica con un amor oblativo, un amor sacrificial, un amor verdaderamente cristiano. Un amor santificante de este amor al que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice ese versículo. Estas tres. Pero la más grande de todas es el amor o la caridad. La caridad. Y escúcheme lo que le voy a decir. Esto es sumamente importante. Porque esta virtud de la caridad lo lleva a usted a cumplir el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios que le abre la puerta a todo lo demás. Esta virtud del amor le abre las puertas a todo lo demás. Por eso dice San Agustín de Hipona, amas y haz lo que quieras. ¿A qué se refiere San Agustín de Hipona? ¿Se refiere al amor de Dios? ¿Se refiere al amor de caridad? Esto no se refiere al amor que tiene usted por la amante que le espera el próximo fin de semana allá en el Sabradio donde usted se va a reunir con esa señora. Este no es el amor que dicen algunas personas que sienten por su perrito. ¿O el amor que dicen algunos que sienten el perrito por usted? No, 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 no. Esto es un amor de verdad. Este amor del cual estoy hablando en la noche de hoy para terminar no es un sentimiento. Es un ejercicio de la voluntad. Y este amor le abre las puertas del cielo. Mire, el que ama no tiene miedo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El perfecto amor echa afuera el miedo. Eso dice literalmente la Sagrada Biblia. El amor perfecto, el amor de Dios, no el amor ese de la farándula. El amor de Dios, el amor perfecto, el amor divino en usted y a través de usted echa afuera el miedo, dice la Biblia. ¿Y por qué digo que esto le abre el cielo? Por lo siguiente. Deuteronomio. Voy a terminar con esto. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Aquí aparece el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y usted preguntará, ¿y cómo se logra eso? Ah, si usted quiere saber cómo se logra, vamos un versículo antes. Vamos con el versículo anterior. ¿Les parece? Dice, acompáñenme, sopórtenme cinco minutitos más, cinco minutitos más, sopórtenme. Escucha, dice, escucha Israel. ¿Cómo vamos a llegar a amar a Dios? Primero dice escucha, pero la palabra en hebreo es Shema. Y Shema no es solamente escucha. Shema significa escucha, concéntrate, atiende, recapacita, considera. Más te vale. Eso es lo que significa Shema. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer para lograr esta virtud de la caridad? Usted va a recapacitar, usted se va a concentrar. Usted va a tomar conciencia. ¿Qué es lo que usted está haciendo ya al escuchar esta predicación? Shema. Luego Israel, o sea, la iglesia. O sea, usted que es parte de la iglesia. Luego dice, el Señor es nuestro Dios. ¿De qué es lo otro que usted se va a concientizar? De que hay un solo y único Dios. Porque dice, el Señor es nuestro Dios. El Señor es único. El Señor es único. Usted va a recapacitar, Shema. Usted va a recapacitar. Usted va a considerar. Por sobre todas las cosas. Que hay un solo y único Dios. Y ese es el Señor. Por eso les había dicho en la introducción. Que esta virtud de la caridad. Echa afuera. No solamente el temor. Sino la idolatría. La idolatría por la cual viene el miedo. Que alguno de ustedes está teniendo. Sí. Porque si usted idolatra su salud. ¿A qué usted tiene miedo? A la enfermedad. Si usted idolatra el dinerito. O aspira al dinerito. Por sobre todas las cosas. Usted va a ser una persona que vive en incertidumbre total. Sometido al ídolo del dinero. No porque tener dinero sea malo. Sino porque el dinero lo tiene a usted. Lo posee a usted. Lo controla a usted. Tenga todo el dinero que usted quiera. Que usted pueda tener. Pero que jamás ese dinero lo tenga o lo posea a usted. Porque se convierte en un ídolo. Por eso es que le estoy hablando de esta virtud de la caridad. Que echa afuera esos ídolos. Para que ya no tenga miedo. Y ahora. Cuando usted está consciente. Shema. Ahora usted está listo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa? Con el estrato más íntimo de su ser. Con toda tu alma. ¿Qué significa toda tu alma? Con todo su entendimiento. Y con su voluntad. Si usted ama a Dios. Usted busca la verdad. Y usted practica el bien. Eso es amar a Dios. Y con todas tus fuerzas. ¿Sabe usted lo que significa con todas tus fuerzas? Para concluir. Aquí la frase en hebreo. Lo que significa es con todo lo que tú tienes. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. No es solamente la capacidad que usted tiene para ejercer trabajo. O movimiento. Con todas tus fuerzas. Significa en hebreo con todo lo que tú tienes. O sea. Al Señor nuestro Dios. Que es el único Dios. Y en ese lugar. Y por encima de Dios. No vamos a tener a nadie a partir de esta noche. Para no tener miedo. Para no tener miedo. El diablo y los demonios nos van a tener miedo. Ellos sí nos van a temer. Pero nosotros no. Porque nosotros estamos sometidos a Dios. Y le amamos con todo el corazón. El estrato más íntimo. Con todo el alma. O sea. Entendimiento y voluntad. Y con todo lo que tenemos. A Dios en adelante. Usted le va a amar con su dinero. Le va a amar con su carro. Le va a amar con su billetera. Le va a amar con su inteligencia. Le va a amar con su ropa. Por eso usted. Mi hermanita. No va a vestir en adelante. Como usted le dé la gana. A Dios le vamos a amar en adelante. Con nuestro vocabulario. Por eso usted hermanito mío. Que se cree muy macho. Usted va a amar a Dios. Con su boca. Con su vocabulario. Usted no va a decir malas palabras. De ahora en adelante. Porque usted ama a Dios. Con lo que tiene. Incluyendo su vocabulario. Y esa lengüita que se mueve de más. Y yo quiero que ustedes. Mis hermanos. No tengan miedo. Pero para no tener miedo. Ustedes necesitan más fe. Y esta fe. Hace que se perfeccione. Además. La esperanza. Que aparezca la esperanza. Mucho más fuerte. Más vibrante. Por la cual. Usted va a aspirar. A las cosas más importantes. Primero. Que son las cosas de Dios. Y por la fe. Usted va a conocer. Más y mejor. A esa persona. Que usted va a amar. Por sobre todas las. Por sobre todas las cosas. A partir de hoy. Que es Dios. El Señor. A partir de hoy. El miedo. Fuera. El miedo. Fuera. Por favor. Ayúdeme. A través del método. Seguro de Paypal. Haciendo una contribución. A este ministerio. Para que. Podamos publicar. Con más frecuencia. Si ustedes me ayudan. Podré invertir. Más tiempo. Preparando estos temas. Editándolos. Y publicándolos. Para ustedes. Espero su ayuda. Por favor. Vayan a la descripción. Del video. Allí está el vínculo. O el link. Para que a través de Paypal. Puedan hacernos. Esa ofrenda. Que tanto necesitamos. Les prometo. Delante del Señor. Que si me ayudan. Voy a seguir publicando. Mucho más frecuentemente. Y solidificando. Esta comunidad. Para beneficio de ustedes. Y para gloria. De Dios. También recuerden. Compartir este video. Con otras personas. Si no se ha suscrito. Hágalo. Y también aplique. La campanita. De notificaciones. Para que la plataforma. De YouTube. Le avise. Cada vez que hagamos. Una publicación. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.